¡Ey! ¿Qué pasa si te hablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry Primal Y vamos a continuar, estamos en la aldea y hoy vamos a hablar con nuestro compañero Con nuestro secuestrado, que no sé dónde está por cierto ¿Dónde está este hombre? No sé dónde está este hombre Bueno, vamos a hablar con este señor, vamos a hablar también con Team Sai Creo que tiene una misión para nosotros, bueno Vamos a hablar con los que tengan una misión para nosotros He estado jugando bastante fuera de cámara, ¿vale? Vais a ver por aquí que, bueno, pues hay bastante más parte del mapa descubierta Y bueno, pues, pues bueno, pues eso Vais a ver que hay viajes rápidos por ahí, yo creo que está bastante bien Podría haber hecho con más cosas, pero bueno, de momento creo que ya no estamos mal Hemos desbloqueado bastante viajes rápidos, ¿vale? Por la zona Y bueno, aquí veis ya que tenemos tres misiones Pero vamos a activar más hablando con Da Y hablando con Team Sai, que también tiene una misión para nosotros Y supongo que en algún momento nos dará la posibilidad de De secuestrar a un Isila Porque este es el fuerte Isila No sé qué nombre tiene, ¿vale? De hecho lo puedo ver aquí, creo, ¿no? La choza de... Este está Rosari, ¿vale? De los Isila, ¿vale? Los Isila es un poco raro, ¿vale? Están por la zona esta del sur, ¿vale? Los Sudán parece que están por toda la zona del norte Por la zona sur están los Isila Y realmente no sé, supongo que nos contarán algo, pero Son un poco raros los Isila Porque hay veces que Te marcan siempre como enemigos Pero hay algunos que son... Que no te atacan No todos te atacan, es un poco raro, la verdad Es un poco raro Vamos a hablar con Team Sai antes de ir con Da ¿Qué le pasa a este? Se ha quemado vivo, ¿no? Los Isila, mira Antes habló ¿Qué le pasa a este? Atrás de Kiev ¿Qué le pasa a este? ... y sub причinas No sean Antes hablo de los Isila Antes lo vemos aquí, vale Dice que son los caminantes del sol Bueno, lo que tú digas Pues los caminantes del sol ¿Dónde está la misión? Bueno, la misión es por aquí Los Isila están por el sur, eh Están por la zona esta del sur y tal No están aquí, pero... No sé Bueno, rastrea a los hueña capturados Por la tribu Isila ¿Rastrea? ¿Rastrea? ¿Cómo que rastrea? Bueno, vale, lo que tú digas Vale, vamos a hablar ahora con Da Y que nos dé una misión o que nos dé algo Porque es que no puedo ni siquiera construir esto de choza, ¿vale? Tengo bastantes materiales para mejorar cosas Para... Mejorar chozas Pero antes vamos a hablar con Da A ver qué pasa ¿Qué pasa? ¿Raste? ¿Raste de solo撞 remained silent inaudible Hawk ¿Raste? ¿Raste de solo 있을 можете darse que ir a lesión que NZủ De solo a través de la lengua Ske compacta ¿근 qué ha funcionado? ¿Repositiva a etcétera? ¿R есть 6 años que el fuego se la виде del fuego嗎? Pues muy bien Bienvenido a Wenja Si, vale Pues nada, vanga Matarada Bueno, si puedo evitarlo o no Vanga de este río Joder, tienen un río aquí, ¿por qué se van tan lejos? Vamos a... Sí, vamos a hacer el viaje rápido Y vamos a ir con Da, yo creo que sí Vamos a ir con Da para poder construirle la choza y todo eso Y nada, pues Es que no sé si gastar Y van a gastar los materiales, ¿vale? Ahora, antes de entrar en faena Pero no, vamos a guardar los materiales Y... Y ya está, tío, vamos a guardar los materiales Por si puedo mejorar la choza de Da Cuando la pueda construir Vale, pues... Tenemos esto por un lado Y por el otro Con Tinsai Tenemos la continuación, digamos De la historia también, ¿no? Bueno, esto es un poco de los especialistas Esto de la que tenemos ahora Y lo otro sí que es un poco más de la historia Porque vamos a entrar ya en... En conflicto, digamos Con los Sicila Aunque yo ya he reventado bastantes Pero bueno, oficialmente vamos a entrar ahora Esto tengo que rodearlo Por aquí, por la derecha Sí Esto hay que rodearlo A ver Vamos a tirar eso Aunque las bolsas estas, tío No suelo coger nada Porque siempre estoy lleno de todo Es increíble ¿Qué hay ahí? Vale, pues hay lobos Hay lobos Muy bien Vale, déjame cambiar de arma, por favor Déjame poner el garrote ¿Dónde está? Ataca el tigre No, se han ido los lobos Pues nos vamos Cedro del norte Raro A ver, ¿por dónde...? ¿Por dónde subo? Voy a ir tirándome por aquí Porque creo que hay que subir por ahí Por ese camino Vale Supuestamente debería ser por este camino Más lobos Me vais a atacar Nos conviene De hecho voy a hacerme cosas Si le meto fuego a esto Yo creo que Yo creo que se van a alejar Vale, yo creo que Si pongo esto Se van a alejar Voy a coger todo Cedro del norte que pueda No me había dado cuenta De que estaba lleno, ¿vale? No me había dado cuenta No cojo más Pues nada Tío, estoy lleno de todo De verdad Mira, vamos a mejorar La choza de esa isla A ver Pero si mejoro esto ¿Tengo que volver o qué? Ah, que tengo Vale, tengo que mejorarlo desde allí Pues Mira, vamos a ir a la parte de creación Y vamos a crear O vamos a mejorar El arco Vamos a mejorar El garrote Vamos a mejorar O vamos a meterle aquí El arco largo Que yo no sé si esto es un arco diferente O es el mismo que tenemos Pero mejorado No lo sé Pero yo lo voy a poner También vamos a hacer La bomba enloquecedora Que la hemos conseguido con da Vamos a hacer Bueno, vamos a mejorar El carcaz de flechas Vamos a volver a mejorar El carcaz de flechas Y vamos a volver a mejorar El carcaz de flechas Perfecto Lo tenemos al máximo Y el total de flechas Que podemos llevar ahora Es de 48 Y no de 16 Que son los que teníamos Y ahora podemos crear El fragmento del cazador Este lo vamos a crear Y vamos a mejorar Este cinturón de cazador Que lo podemos poner al máximo Perfecto Pues ahí está, vale Hemos mejorado todo lo que podíamos Y además tenemos 4 puntos de habilidad Tenemos ya lo de los jinetes Tenemos ya lo de los jinetes Que creo que no lo he enseñado Ahora Ahora me subo en el tigre Y vamos más rápido De momento de este Pues Bueno, sí Realmente me interesa La salud extra Me interesa la salud extra Pero yo creo que vamos a esperar A tener esta salud extra 4 ¿Vale? Porque realmente 4 barras Parece que sí Pero no te creas Acabo de desbloquear Una nueva arma ¿Qué nueva arma? ¿Qué dices, tío? Me vamos a enseñar ahora A cambiar de arma Si no No tengo ninguna arma nueva Ah, sí, sí, sí Bueno, tengo El arma nueva Pero Que no es nada diferente A lo que ya teníamos antes ¿Sabes? Que es un Que ya sabía yo cambiar Armas antes Pero bueno, vale Tenemos el arco largo Vale, el arco largo Por lo visto ¿Cómo es? A ver Hola Quiero ver cómo funciona esto Que lo había leído por ahí antes Mayor fondo apuntado Para lograr una inigualable Precisión a larga distancia Eh, no Había visto yo algo de que Eh, no Bueno Creo que se podía aumentar Dándole a L3 O R3 O algo así Me había parecido leer Pero Pero va a ser que no Vale, hay que ir hasta allí No quería dar La visión del cazador Pero bueno Da igual Ya está, pues tal Eh, voy a montarme Voy a montarme Que estoy aquí hablando De montarme Y Estaba aquí hablando De montarme hace un momento Y no me he montado en el tigre Ahí estamos Subidos en el tigre Vale, la cosa es que Encima del tigre No puedo atacar ¿Vale? No es como con el mamut ¿Vale? Con el mamut yo podía atacar Con el tigre no A ver Puedo atacar Pero puedo atacar Eh, yo No el tigre Vale, yo no puedo hacer Que el tigre ataque No sé si Yendo así en carrera Podemos hacer que Que el tigre ataque Eso No lo he comprobado Pero No tengo yo un botón Para que el tigre ataque Digamos Madre mía Aquí lo están liando ¿Dónde está este? Tu animal no puede seguirte No, no, no Ni te rayas Este es Da, ¿no? A ver ¿Cómo que yo pararé el agua? Tapa Las fugas de agua ¿Con qué? ¿Con qué se supone Que tengo que tapar eso? ¿Qué? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Con qué? ¿Con qué se supone Que tengo que parar? ¿Con la lanza? Tengo que bajar ¿Tengo que bajar quizá? Vale, 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 vale Vale, vale, vale Que tenía que bajar Pues Pues eso habría estado bien Verlo antes ¿El pececito va a molestar mucho? Pregunto Pregunto si va a molestar mucho El pececito Vale, hemos tapado dos La cosa es que hay una ahí arriba La de ahí arriba, ¿qué? ¿Tengo que esperar A que suba el nivel del agua? ¿O cómo? Supongo Supongo que tengo que esperar A que suba el nivel del agua Porque una está ahí ¿Y la otra? La otra está aquí Ah, vale, la otra está por aquí Vale, 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 vale Ojo que el nivel del agua Casi llega al tope Ojo que esto está Bastante lejos, ¿eh? No sé si me voy a ahogar Ya lo que me faltaba, ¿sabes? De ahogarme Sal, sal, sal Vale Y queda una Que puedo cerrar ahora Antes no podía cerrarlo Vale Antes no podía cerrarlo Porque no llegaba Básicamente Oye El pececito va a molestar mucho ¿Esto es parte de la misión? ¿Justo al correr la última roca? Sí, ¿no? Ah, no, 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 no Bueno, no O sí No lo sé Lo he salvado justo a tiempo No podíamos ir más justos, ¿eh? No te salvaba No te salvaba ¿Qué es esto? ¡Gastilla, Mashasar! Entiendo. Vale, hay que hablar con Da. Venga, vamos a volver y vamos a hablar con Da. Bueno, pues nada, pues estamos ahora con Da a tope, tío. Pero quiero ver qué ocurre. Quiero construirle ya la toza a este señor para tener mejores habilidades y tal. A ver, Da, ¿qué pasa? ¿Se va a unir Da a los Wenya? ¡Míder! Está por aquí, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Vale. Ah, vale, ¿y ahora podemos construir la choza? Vale. Bueno, podemos construir la choza si tuviese los materiales, claro. Pero es que no los tengo. Nos hace falta roca negra del norte y arcilla del norte. No sé si irá por ello. No sé si irá por ello. A ver. Construir la choza de Da. ¿Podríamos ir a por esos materiales? Sí, podríamos ir a por esos materiales. Hay que ir a por arcilla. Yo creo que por aquí debería haber, ¿no? Vamos a hacer un viaje hasta aquí y tenemos que conseguir once de arcilla y dos de roca negra del norte. Vale, la roca negra del norte va a ser fácil. Lo más complicado va a ser la arcilla, ¿vale? Tenemos que conseguir once de arcilla. Lo primero va a ser buscar la bajada que no la recuerdo. ¿Veis estas huellas aquí? ¿A qué son estas huellas? Apuntan como en esa dirección. Bueno, da igual. Vámonos. Vámonos por abajo. Aquí estuve matando mamuts y bueno, pues eso. Pues estuve matando mamuts. No hay mucho más. Aquí voy a soltarme y vamos a hacer la de la la de la bajada pegada a la montaña para no recibir daño y no morir. Y ahora aquí pues vamos a ver si encontramos esos materiales que buscamos. Esto es cedro del norte. Esto no es lo que buscan. Hay enemigos ahí, pasando. Pasando, pero muchísimo. Bueno, pasando o mandando aquí a... Ah, pero va a morir eso. Va a morir. Nos vamos. Vale, voy a ver si encontramos rápidamente eso. Y... Y ya está. Y ya está, que tampoco hay mucho más. ¿Veis? Aquí está la zona de los mamuts. Pues aquí no sé si hay arcilla, ¿eh? No veo mucha arcilla por aquí. Veo mamuts y tal. ¿Habéis visto algo? Esto es roca, ¿no? Esto es roca... O esto es... No, no, mira. Esto es arcilla. Necesitábamos once. Oh, once. He dicho once. No, no sé por qué. Vale. La roca... La roca negra creo que la tenemos entera. A ver, esto es cuestión de venirse aquí a la aldea. Vale. La roca negra la tenemos entera. Solo nos hace falta arcilla. Vale, pues hay que encontrar arcilla por aquí. Hemos pillado dos. Nos hace falta... Nos hace falta... Nos hace falta más. Parece que haya bajado ahí. Pero no sé si es roca o es arcilla. Es roca negra. Es roca negra, vale. La roca negra, evidentemente, por el nombre, es negra. Y la arcilla puede ser la otra. Los otros montones que no son negros. Básicamente. Podemos diferenciarlo así. Eso de ahí... No, me he caído, me he caído. No te caigas, no te caigas, no te caigas. Sí, sí se cae. No sé si era... No sé qué era, ¿eh? Esto es arcilla. Vale. No, tío, pero dame... Dame de dos en dos, por lo menos. ¿Sabéis lo que pasa? Que... Que como no he mejorado las habilidades de aquí de la señora esta, de... De esa isla. Bueno, podemos poner ya la solude extra, que lo voy a hacer. Y podría poner esto de encontrar recursos. Claro, encuentro más madera, más piedra, más no sé qué. Claro, eso nos vendría bastante bien, ¿vale? Porque... No tendríamos que encontrar tantos montones de arcilla. Para eso. Vamos a dar un paseo por aquí rápidamente. Rápidamente. Mira, por aquí hay cosas. Por aquí hay... Vale, esto es arcilla. Lo de ahí delante de roca negra la voy a coger también, ¿vale? Porque... Aunque ya la tengamos completa, pero seguramente nos haga falta para otra cosa. A ver, a mejorar otra cosa. Y vamos a seguir, vamos a seguir. Por aquí hay más cosas. Vale, estamos encontrando realmente, ¿eh? No estamos tardando mucho en encontrar. La cosa es que siempre encontramos arcilla por un lado y... Y la piedra por otro. ¿Cómo va esto? Cuatro queda. Quedan cuatro de arcilla, que con suerte van a ser solo dos montones. Con suerte. Con suerte. No sé si vamos a tener esa suerte. Espero que sí. Por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. Sus son enemigos. Vamos a juntar al tigre a atacar. ¿Este alce? Bueno, lo podría haber intentado matar, pero bueno, pasando. Voy a intentar no perder mucho tiempo con eso. Vale, que me vea, que me vea. Sí, me da igual. No me va a matar. Vamos a pillar el centro del norte, aunque no sea lo que estemos buscando. Y vamos a ver si encontramos nuestra querida arcilla. Mira, aquí hay cosas. Aquí hay cosas. Uno de los montones debe ser de arcilla y creo que es este. Dime que me das dos... Vale, dos. Pues solo me quedaría un montón más. Creo que no hemos perdido mucho tiempo. Vale, aquí hay. Aquí tiene que haber... ¿Esto es arcilla? No. Puede ser el de la izquierda. Este debe ser arcilla. Por favor, dame dos, eh. No me jodas. ¿Por qué será que me lo he visto venir, eh? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será que me lo he visto venir clarísimo? Pero clarísimo. Pues nada, vamos para allá. ¿El pececito qué? ¿Va a atacarme? Sí, va a atacarme. Eso también me lo he visto venir. ¿Para qué nos vamos a engañar? Joder, porque aquí no llegamos a ningún sitio. Bueno, vamos a seguir para allá. Y a buscar el último montoncito de arcilla que va a ser ese ahí delante porque esto es roca negra. Vale, pues nada. Vamos a arcilla. Bueno, mira, hemos encontrado sangre de oros. Vale, tenemos ya arcilla. Podemos construir la choza de Dar. Vale, bien. Bien, hemos perdido un poquito de tiempo pero bueno, nada pasa nada. Hacemos el episodio un poco más largo y ya está. Y al final quería hacer los vídeos de media hora y casi ninguno hace media hora. Y además el último fue de 40 minutos, creo. Así que... Tampoco os quejéis mucho. Tenemos ya todos los materiales. Vamos a construir la choza de Dar. Y vamos a ver qué se puede hacer con Dar. Nos va a desbloquear la avenida de Sudán. Pero yo sobre todo quiero ver si hay algo, si va a salir de esa jaula en la que lo tenemos encerrado. Es por eso que he querido hacer esto. A ver, construya. Vamos a construir la choza de Dar. Mira, sigue aquí metido pero veis, ya no está enjaulado. Vale. Pues ahí está Dar. Que no sé deciros si ha pasado a ser un Wenya o si sigue siendo un Udán. No lo sé. Tenemos... Podemos hablar con él. Hablemos. Más de Dar. Capalfor, tagua. ¡Suscríbete! 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 hacer? ¿Tenemos un punto de habilidad? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo que me interese? Sí, voy a poner esto. Voy a poner que se muestren los recursos. Sí me interesa. Sí, realmente me interesa que se muestren los recursos. Claro, me interesa que se muestren. Sí, sí, que se muestren de verdad. Igual hay que estar cerca o algo y se vea en el minimapa. Es probable. Es probable, porque si no, menudo atimada me acaban de hacer. Voy a pensar que es eso, que no me están timando. Vale, bien. Ahí ya poco más podemos hacer. Y ahora tenemos cuatro misiones, cinco misiones, ¿vale? Una por especialista realmente. No. Bueno, no. Una por especialista quitando a Scylla. Vale, pues no sé por dónde podríamos empezar. Tenemos aquí polvo de huesos para ayudar a tratar las fiebres de fuego del cráneo de edad. Dificultad difícil. Aquí teníamos seguir a las luciérnagas y cazar el alce alto. Aquí teníamos el tema de los Scylla. Yo creo que vamos a ir a lo de Wokka. Vamos a ir a lo de Wokka, ¿vale? Que nos pilla aquí un poquito en medio. Tenemos un viaje rápido cerquita. Vamos a ir para allá. Vale, vamos a ir para allá. Y vamos a hacer esta misión que no parece demasiado complicada. Ya vamos a 25 minutos de vídeo. Así que vamos a ver esta misión que no, como digo, no parece demasiado complicada. Voy a poner el marcador bien porque al hacer el viaje rápido se me ha ido. Es... No, es el sentido contrario. Vale, 300 metros. Está cerquita. De hecho, me voy a subir al tigre. Vamos a subirnos al tigre porque vamos bastante más rápido. Vámonos. Vámonos a topetido. Hostias, esto del tigre mola, ¿eh? También me lo haría verlo en tercera persona, pero bueno, da igual. Mola. Mola, ¿vale? Mola bastante. Y de hecho, desde aquí también puedo recoger los materiales, ¿eh? Cosa que está bastante, bastante bien. De hecho, aquí tenemos esto, por ejemplo. A ver. Y veis aquí cómo podemos coger la madera de aliso. Bien. Está bastante bien. Y como digo, veis en el mapa, a ver. Si me meto en el mapa... No, si me meto desde el mapa no, pero en el minimapa sí que salen los recursos. Bueno. Algo es algo. Algo es algo. Algo es algo y nos habría venido realmente bien antes. Esto, esto, esto... Claro, es que he venido yo aquí con el tigre a tope. He venido yo aquí con el tigre a tope. Me voy a alejar un poco, ¿vale? Vámonos. 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 Vamos a alejarnos y vamos a tirar un poquito de búho. Abandonando la zona. A ver, tampoco me he alejado tanto, ¿eh? Voy a acercarme. Vale, me he acercado lo suficiente para que se me quita ese... para que se me quita ese aviso. ¿Y me están atacando? No, ¿quién me está atacando? Pues nada, pues que ataque el tigre. ¡Quítate que el tigre! Vale, tenemos ahora cinco barras de salud, ¿eh? Esto ya... es otra cosa, porque... Sobre todo en el... en el episodio anterior vivimos en... en el asalto ese que... que es que nos calentaban, tío. Y es que nos calentaban con muy poco. Vale, ahora con cinco barras de salud pues ya es otra cosa. Mata y registra a los saqueadores de tóteos. Pues... Hombre, de momento el matar parece que lo estamos haciendo. ¿Qué? ¿Qué son esas tres marcas, tío? Trozos del tóteo. A ver... ¿Qué os tienen? ¿Unos pájaros o qué? Pues parece que sí. A ver... Voy a ir tirando con el búho. Parece que sí, ¿no? Parece que son... que son aves. Las que tienen las... los trozos del tóteo. Como me aleje mucho con el búho se va a liar. Tu búho está demasiado lejos. Ya. Pero esto me estaba viendo yo venir. Pues hay que acercarse más. Hay que acercarse bastante más. Pero ¿están en movimiento o qué? Si son aves en movimiento... Aquí se va a liar. Si son aves en movimiento aquí... Realmente se va a liar porque... Me voy a tener que acercar muchísimo. Y me voy a tener que acercar muchísimo y hay que sacar al búho. Y tirar rápidamente con el búho. Pero si las aves son más rápidas que el búho, pues... Pues ya me dirá. Vamos a llegar a un momento en el que... No va a tener ningún sentido nada. Ah, vale, vale, vale. No, no, no. No están en movimiento. Y no son aves. Están aquí encima de la montaña. Vale, ya está, tío. Voy a subir aquí y no me voy a calentar más. Coge esto. Vale, son... Son Udán. Son Udán. Vale, el tanque ese estaría muy bien poder matarlo. Pero no es posible. No es posible. Bueno, pues... Podríamos comenzar. Y tanto que podemos comenzar. Y tanto que podemos comenzar. Voy a tocar ya con el búho porque... El tigre... El tigre ha empezado a hacer de las suyas, tío. El tigre se va y el tigre... El tigre lo ha liado. Por favor, que no me vean. Por favor. Pues creo que no me ha visto, eh. Por muy poco. Pero creo que no me ha visto. Que vaya atacando al tigre, tío. Que se vaya complicando en la vida. Yo de momento... Estoy bien aquí. A ver, teníamos... La bomba enloquecedora esta. Vamos a tirar a morir. Me ha visto. ¿Me han visto? Pues nada. Ah, que no me había... Que solo me había visto ese. Pues... Pues mal. Pues mal. ¿Qué qué te digo? Mal. Mal, pero vamos que... Vamos matando a esta gente y ya está. Tampoco son muchos. Sobre todo era importante quitarse al... Al gordo. Una vez te quitas al gordo ya... Realmente vas... Vas bastante mejor. A ver. A ver. A ver, los sudados estos. Venga ya, tío. Que estoy metiendo con la lanza en la cabeza. Vamos a curarnos. Y estos ya están todos muertos, eh. Bueno, todos menos uno. Todos menos uno que va a morir ahora mismo. Vamos a pillar aquí pata de tótem. Aquí tendrá este otra cosa, ¿no? Ocico de tótem. Y esta tiene la última. Que es la oreja de tótem. Ya está. Pues ahí está. Pues misión bastante sencillita. 12 trabajos. Bueno, no sé... ¿A qué hacer referencia? Pero bien. Sí. Acción del club completada. Pues perfecto. No te voy a decir yo que no. Vale, pues ahí tenemos eso. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el tigre que está en guerra? ¿Con quién estás en guerra? No sé que a alguien estaba en guerra, tío. Al tigre le gusta mucho pelearse. Demasiado, quizás. Había tres aquí. Seguramente eran tres lobos. ¿Qué tiempo llevamos? Llevamos media hora. Yo creo que vamos a dejar este episodio por aquí, ¿no? Sí. Sí, al principio sí. Yo creo que vamos a dejar el episodio por aquí. Mira, no. No vamos a dejarlo aquí. Vamos a intentar adiestrar un tejón. ¿O no? Porque los tejones de noche no aparecen. A ver, podemos hacerlo. ¿Cómo era esto? Aquí no hay para descansar. No, aquí no hay para descansar. Voy a descansar rápidamente. Vamos a hacer que se haga de día. Y voy a intentar... Tomar un tejón. A ver, esto de aquí... Dormir hasta el amanecer. Vamos a dormir hasta el amanecer porque de noche los tejones no aparecen. Y vamos a ir por una zona... O voy a hacer un viaje rápido. Una zona en la que aparecían bastantes tejones. La verdad. Es una zona, además, en la que hay dos puntos de aparición de tejones muy cerca. Y... A ver si se levanta este hombre. Y vamos rápidamente para allá. Porque hay que hacer otro viaje rápido. Que creo que era por aquí. ¿Veis? Que hay una zona de tejones aquí y otra aquí, ¿vale? Entonces aparecen bastantes. Y vamos a intentar domar uno. Vamos a intentar domar un tejón y va a ser lo último que hagamos. Es realmente difícil domar a los animales raros. ¿Vale? Los raros son realmente difíciles de domar porque es que pasan completamente. Es que pasan completamente. Hostias. Hemos conseguido ahí pieles interesantes, ¿eh? Piel de lobo blanco de no sé qué. Uy. Uy, la caída que se venía. A ver. Animales. Tejones. ¿Dónde estáis? Eso de allí, si no me equivoco, es una serpiente. Pues no, no es lo que busco. Una serpiente, sinceramente. A ver, vamos a ver qué es esta zona, que es la zona de los tejones. Pero también... Bueno, realmente también pueden aparecer por aquí atrás porque hay una zona también por ahí muy cerca. A ver, podríamos echar un vistazo así aéreo. Una vista aérea de la zona para ver si encontramos algún tejón. Aunque no veo ninguno. No veo nada, tío. Hola, hola, tejones. ¿Dónde estáis, tío? ¿Por qué os escondéis? ¿Por qué os escondéis, tío? No sé, igual el tejón después es una mierda. Es probable que sea una mierda. De hecho, yo creo que el tigre sea mejor, tío. Yo creo que el único mejor que el tigre es el tigre especial. Así os lo digo. Pero no sé, ya que estamos, tío, me gustaría domar un animal nuevo. No sé si va a ser posible. ¿Estos aquí qué son, tío? ¿Son lobos o qué? ¿Son papires? ¿Son cabras? Son cabras, tío. Pues no quiero cabras. Pues no quiero cabras, ¿sabes? Vamos a tirar un poquito. Voy a tirar un poco por aquí, ¿vale? Por esta zona. Vamos a echar un vistazo rápido si encuentro alguno bien. Y si no, pues mira, lo dejaremos el episodio de esta, tío. Yo he intentado, ¿vale? Yo voy a intentar. Voy a echar un vistazo. Vamos a dar una vuelta por aquí, a ver si aparece algún tejón. Y poco más. Hay muchos animales por aquí. Lo que pasa es que con la visión de cazador esta, no he terminado de tener claro qué animales son. Estos son cabras, parece, pero no sé, no he terminado de fiarme. Estos son cabras. Son todo cabras, tío. ¿Dónde están los tejones, tío? Aquí hay un punto de aparición de tejones. ¿Dónde están los tejones, tío? Solo hay cabras. Solo hay cabras, tío. No hay ni un solo tejón, ¿eh? Pues os juro que por aquí aparecieron varios tejones, ¿vale? Vaya, porque... Porque lo vi yo. Pero es complicado. ¿Eso qué es? Es una cabra también, ¿no? Es una cabra, eso son... Aves. No sé qué pajar son. Son aves. Vamos a dejarlos en aves. Y aquí hay más cabras, tío. Pues nada, tío. Mira, hemos echado un vistazo. No hemos encontrado nada. Así que nada, vamos a dejar este episodio por aquí. Allí hay más cabras, tío. Solo hay cabras, de verdad. Hay cabras en todas partes, de verdad, tío. Es increíble todo las cabras. Y si no, son cabras, son tapires. Que tampoco nos valen de nada. Pues nada, vamos a dejar este episodio por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!